No sé, yo creo que ya, pero no está de más retomarla aquí contigo. Pero eso es lógico, Richard es mucho más divertido. No, a ver, eran tiempos en los que no hacíamos el programa y queríamos como, ¡eh, vamos a ponernos al día! Entonces fuimos a ver una película y fuimos a los VIP y se dividen de dos en dos. Y yo estaba platicando con Richard, estaba medio chisme, y cuando empieza la película nada más le digo a Charín, ¡hasta para allá! No, no, ni siquiera. Íbamos caminando en los sillones y me voy a sentar y nada más como que me nalía a Ricardo y se sienta. Y al lado se sienta este eslobo. Y yo sola. Estábamos medio chistes. Estaba muy cagado porque de repente ya estábamos los dos sentados y nada más se queda Charín viendo a eslobo como, ¿y yo dónde me voy a sentar? Y le dice eslobo, ¿qué? ¿Hay algún pedo? Es que estamos en medio chistes. ¿Me dientes? ¿Y Charín?